Arrancamos con el challenge ¿Versión? ¿Estás listo con el challenge? Sí, todos los días Me están mintiendo Primera palabra En el orden de lo escalofriante ATR Pará, canchero Lit Los libros de hoy son espectaculares Literal Arre Estás en una Andás en algo G o D ¿Pero por qué lo usaríamos? Como una expresión de auxilio De alegría Javi Ponzo haciendo yoga con Thor Si lo podrán conseguir Si se podrá lograr Tomarte por boludo Igual Estás en la pelotudez Que se prende fuego Me gustan tus zapatillas Basado Pasado Alguien que es superior Excelente Costear Desaparecer No sé qué es Desaparecer de la vida del otro Muy bien Ahí está Shipear Te puedo decir Tu personaje shipea con El lejos Sin a gustos Ah, perfecto Como que Se está seduciendo Como que van Ah, como que van F ¿A qué se le dice F? No tengo idea F F Cuando algo te resulta triste ¿Algo es F? Tuve que llevar al perro a la veterinaria F F Jackie Jackie Chan No Jackie Kennedy Ya quisieran Ya quisieran Y la última Banear a alguien ¿Querés usar la opción como oración? Banear a alguien Esa persona que está en la barra Sí Necesito Banearla Banearla Necesito que la baneen de acá Ah, banearla No, banearla No, banearla Prohibirla, sacarla Sí, muy bien Vamos, vamos Estás en el puesto Número 1 Compartiéndolo con Nacho Vamos Que también tiene 3 ayudas Así que están empatadísimos Muy bien Empatadísimos por ahora Bueno, gracias por este challenge No, por favor Me encantó Te queremos ver en más challenge De TikTok Un TikTok ¿Esto está? ¿Esto me va a mandar un TikTok? Gracias Chau